Hola, bueno, hablando un poquito más del cuidado del cabello, te quiero presentar, este es un champú, el famoso, el original de Alepo, ¿sí? Es un lugar donde inventaron el jabón, ¿hace cuántos años? 4.000 años, imagínate. Entonces, de ese lugar sale el jabón y lo han hecho en champú. Si tú ves la consistencia, es como si fuera un jabón y cuál es la ventaja, que no tiene, pues, detergente. Y al no tener detergente, no hace esfuma ni te maltrata el cabello. Entonces, si no puedes encontrar este champú, busca cualquier champú que diga que no tiene sal. Consejo, en realidad, yo lo he conocido, no lo necesito, pero mi hija se hizo un tratamiento de queratina. En vez de arreglarle, le malogró. Entonces, ella ahora se hizo otro tratamiento. Tiene ahora el pelo precioso y solamente usa champú sin sal. Y para que tú puedas tenerlo así brillante, le pones un serum y yo encontré este que te conté, que he estado paseándome. Y este es un serum que puedes encontrarlo en mil marcas. Simplemente yo te muestro este frasco para que tengas la idea. Es como un aceite que lo puedes usar de preferencia en cabello húmedo. Porque si lo usas en cabello seco, te vas a gastar todo el frasco y no vas a poder tener un efecto bueno. Entonces, fíjate, es como un aceitito. No es grasoso. Mira. Incluso la mano no te queda grasosa. Mira la consistencia. Yo por acá puedo echarme un poquito. Y me va a quedar muy natural. Y normalmente lo vas a echar, por ejemplo, acá. Yo me lo pongo en las puntas. Entonces, ahora está el cabello seco, ¿no? Entonces me va a absorber todo. Pero con el cabello húmedo se puede hacer perfectamente. Y ahí me encantan los rulitos. Con esto me formo los rulitos. Mira cómo queda. ¿Sí? Perfecto. Y después también hay un grupo de... Acá tú sabes, está la empresa Schwarzkopf. Es una empresa conocida a nivel mundial. Entonces, tiene unos precios increíbles. Y Schwarzkopf está en todo el mundo. Entonces, esto es una crema para peinar. Un spray. Es líquida, en realidad. Fíjate. Y con esto, cuando tienes tú el pelo y te lo quieres desenredar, simplemente te lo vas a peinar. Mira, por ejemplo, mi pelo como está ahorita así, medio como seco, ¿no? Entonces, tú le echas este líquido que no es grasoso. Y si quieres te lo peinas con la mano, te lo puedes peinar con un cepillo especial. Mira cómo se va formando. ¿Ves? Y se llama crema para peinar. Como te repito, si no encuentras esa marca, no importa. En todo el mundo hay cremas para peinar. Entonces, esta crema, a la vez que va peinando, te va dejando, mira, el cabello natural, ¿sí? Y no tienes que usar secadora porque a la hora que se seca no se enjuaga. Entonces, a la hora que se seca, te quedan los rulos, mira, ya formados, ¿sí? Es estupendo. Y entonces, Swarovski, ¿qué cosa ha hecho? Un juego, se puede decir, ¿no? De champú. No he traído el recondicionador, pero es champú, recondicionador y el glues que es para peinarte. Entonces, esto sería, se supone, que para cabello negro. Entonces, también tengo, para cabello rubio, se puede decir, el champú. Desde la misma fábrica parece que trabajara para Swarovski. Pero me encantan porque son buenísimos. Este es el recondicionador y también tiene su juego Silk. Tú sabes que Silk en castellano es seda, ¿no? ¿En alemán también? Sí. De seda. Sí. Entonces, acá tienes como este que tiene tres, pero no lo traje. Y este tiene igual su champú, su recondicionador y su crema para peinado. Y de esto hay de caviar. Lo tengo en la casa, pero ya no quise traer tanto, ¿no? Porque estoy en un lugar un poco público. Y también, ¿sabes lo que hay? La maravilla. Para mí es lo máximo. Mira. Y la alurión. Tú sabes que la alurión es un, se puede decir, veneno que te paraliza. Es el botox. Imagínate. Entonces, con esto te regenera. Dice que te rejuvenes el cabello 10 años. ¡Wow! Y no traje tampoco porque como te vives demasiado. Y este es otro de acá que es para cabello teñido. Entonces, de esto tienes champú, recondicionador. De esto tienes la crema para peinar. Cada uno tiene tres. Como te traje esto para que tengas la idea. Que todos así tienen tres. Acá en Alemania es muy económico. Pasa por unos registros increíbles. Y lo último ya. Mira. Yo escuchaba también mucha gente que se hace. Tú vas a la peluquería. Por ejemplo, te haces un reacondicionamiento. Y te cuesta carísimo, ¿no? Porque ellos dicen que son cremas especiales para cabellos maltratados. Y todo eso. Pero no. Simplemente sabes qué cosa es. Una máscara. Máscara encuentras miles. Miles de miles de miles en todo el mundo. Y esta máscara, ¿qué haces? Te lavas el cabello. Te pones un buen... Así con la mano. Más o menos como lo que agarra tu mano. Y depende también del tamaño del cabello. Y te lo pones. La máscara. Lo puedes envolver en una bolsa plástica. Y te quedas media hora. Si no, lo puedes hacer con secadora. Con la bolsa. Y con la secadora. Perfecto. Eso te va a dejar el cabello suavecito. Y bueno. Esta es de la marca de Schwarzkopf. Y sabes quién está acá. Claudia Schiff. ¿Qué te parece? Así que bueno. Algo más. Que se fabrica acá en Alemania. Y que está en todo el mundo. Con diferentes precios. Pero te lo recomiendo. Porque es muy natural. Pasa por muchos. Calidad. Ay mira acá está. Huele delicioso. Imagínate. Acá te puede salir 10 máscaras. ¿Cuánto te cuesta un recondicionamiento en la peluquería? ¿Sí? Te decía que pasaba por mucho control de calidad. Los productos son de primera. Y los químicos. Y la gente que trabaja. Son gente muy preparada. Bueno. Espero que te guste. Espero que lo comentes. Espero que me digas qué te pareció este video. Que pongas manito para arriba. Y como siempre me despido de ti con un... ¡Au! Fíjense. ¡Chis! ¡Chis!